¡Qué triste situación! ¡No me veo al culo del mundo! Nosotros rentamos un Airbnb en el centro de Guadalajara para estar cerca de la estación de trenes. Cuarto uno, la sala, el cuarto dos tenés de cama, el baño. En general el espacio fue ideal para cuatro personas. Ese día aprovechamos para ir a comer a las famosas carnes Garibaldi, que se caracterizan por su carne en su jugo y por tener el récord Guinness del servicio más rápido del mundo. Aquí tienen su récord. Y unos frijoles deliciosos que los tienen para llevar. Por último hicimos nuestro súper para estos días y así terminó el día uno. Nos alistamos desde temprano porque tenemos que estar a las 8 de la mañana en la estación de trenes porque aproximadamente a las 9 va a arrancar y todo el show del José Cuervo Express empieza. Haré un video más detallado sobre la experiencia pero en general les van a dar un desayuno al principio y luego luego empiezan con la cata de tequila. En el próximo video les voy a explicar los precios, cuánto nos salió todo. Pero aproximadamente dura dos horas el recorrido porque van a llegar directamente a Tequila. Se bajan del tren y los llevan en autobús a Tequila en donde va a empezar el recorrido primero con el Centro Cultural Juan Beckman Gallardo. Para decirme a tú a mí que fuiste a Tequila necesitas tomarte una foto con ese grandulón, el volcán de Tequila. Tequila significa el lugar donde uno se corta. Aquí van a aprender más sobre el proceso de cómo elaboran su tequila y obviamente les van a dar más drinks en el camino. Empiezan sus horas libres en Tequila y nosotros decidimos irnos a Los Cantaritos El Güero. ¿Cuántos borrachos tienen? Cuatro. ¿La van a querer todo, la pura puntita amiga? ¿Todo? ¿Todo? ¿Cuánto va? Sí. El combo del tren más Los Cantaritos El Güero está muy intenso pero está muy bueno si quieren agarrar fiesta. También hay que comer, nosotros pedimos quesadillas y pepinos. Si quieren los detalles de todo el recorrido, déjenmelo en los comentarios. Aquí aprovechamos el fin de semana para ir a una de las plazas más grandes que tiene Guadalajara que es Andares y visitamos la sucursal de La Docena que fue la primera que salió. 100% tienen que probar los ostiones aquí y de postre nos fuimos por las famosas galletas Marisa. En general fue un día tranquilo porque lo terminamos en la alberca que tiene el Airbnb. Y en el último día no nos podíamos ir sin probar las famosas tortas ahogadas. Fue un viaje muy fácil de planear, si tienen dudas déjenlas en los comentarios, no olviden suscribirse al canal y nos vemos en el próximo video.